¡Suscríbete al canal! ¡Qué rico! ¡Qué bueno es el vallenato! ¡Mis saludos, señores! Saludos una vez más luego de esta pausa. Nosotros queremos recordarle que el Festival de las Flores es del 16 al 19 en Jarabacoa. ¿Oyó? Está invitado. Usted tiene que ser parte de la historia. Realmente, Stephanie Constanza va a estar el próximo viernes 17 junto a Alex Matos. Ahí va a estar Stephanie Constanza, la que viene desde la montaña y ahora va para la otra montaña que es Jarabacoa, porque ella es de Constanza. Así que ya usted lo sabe, Stephanie va a estar ahí y vamos a disfrutar porque el 16 inicia Sergio Vargas. Sergio Vargas inicia el 16. La parte artística, como siempre le llevan. Ahí nos vamos a juntar todo en la confluencia. Vamos para la confluencia. Atención. Si usted no conoce Jarabacoa, es la oportunidad. Jarabacoa, donde siempre hay primavera. ¿Oyó? Jarabacoa, siempre hay primavera. ¿Oyó? Jarabacoa, sí, claro que sí. Siempre eso está fresco, precioso, sabroso. ¿Eh? ¿Y todo terminado en oso? ¿O porque yo estoy juicioso también? ¿Estoy juicioso? ¿Qué pasó ahí? Todos los pelados están disfrutando esta hora de este espacio. Todos esos pelados. Mona linda a mi mujer. Mi Mona linda. Te amo. A mi esposa, a mi esposa. Yo soy un hombre casado felizmente con tres muchachos. ¿Oyó? Casado felizmente con tres muchachos. Así que no me miren. Que nadie me mire. Que yo tengo dueña. Yo no tengo miedo de eso. Como anda mucho aquí en la televisión y en la radio. No, yo no soy casado. Yo sí soy casado feliz. 28 años de casado tengo yo. ¿Oyó? Y yo reconozco el valor que tiene mi esposa. El valor de la mujer cuando es dedicada al hombre también para que en una familia ustedes puedan realizar la vida. Porque la familia, como yo siempre digo, es el núcleo más importante para el éxito de cualquier ser humano. Cuando usted tiene su familia, usted ama a su mujer. Cuando usted tiene sus hijos, usted le da una buena educación a sus hijos. Usted tiene que sentirse bien. Mi hija, por ejemplo, que la semana pasada se graduó de doctora en odontología. Yo estoy feliz. Mi hijo Enríquez está terminando el derecho. Moisés, el más pequeño, va a iniciar también a estudiar odontología. Y aquí estoy yo para apoyar a mis hijos. Para entregarle a la sociedad hombres y mujeres útiles. Que es lo importante y es lo que debemos hacer. Las gracias a nuestro amigo el coronel Paulino que está aquí. Vino a ver el programa en vivo el coronel Paulino. Mis saludos, coronel. Mi respeto, mi cariño. Mi admiración hacia usted por ser un gran ser humano. Así que el coronel Paulino está aquí disfrutando en vivo de Raíces Vallenatas. Me dijo, Aridio, yo quería venir a ver cómo es que usted hace el programa. Gracias, coronel. Las gracias por estar aquí con nosotros disfrutando en vivo de este espacio Raíces Vallenatas. Mira la historia. Pero también tenemos algo más completo sobre Patricia Teherán. Su trayectoria, su carrera, desde sus inicios hasta el último día de vida. Patricia Teherán, tenemos su trayectoria y queremos que usted sea parte también y conozca. Porque vamos a irla haciendo en diferentes programas. Porque es tan larga que no podemos ponerla en uno. Y la vamos a ir haciendo por parte. Hoy reciba usted la primera parte de la trayectoria de esa gran artista femenina del vallenato. Patricia Teherán en Raíces Vallenatas. Patricia Teherán Romero, mejor conocida como la diosa del vallenato, fue y es recordada aún como la voz femenina más importante de la historia del vallenato en nuestro país. Y quien a pesar de haber pasado tantos años de su fallecimiento, su música y su legado sigue siendo recordado y admirado a tal punto de que según muchos conocedores de este importante género, aún no ha despegado otra artista que haya tenido su alcance. Irrelevancia nacional que tuvo la intérprete de éxitos como Tarde lo conocí, Dejas sin nada, Todo haría por ti, entre otras. Ahora sí, comencemos. Número 1. ¿Sabías que desde muy pequeña Patricia Teherán tocaba el saxofón y el clarinete? Además estuvo rodeada de artistas populares. Número 2. ¿Sabías que Patricia Teherán tenía un perrito de esos que parecían ovejita? Se echaba el champú de él y le quedaba muy sedoso. Número 3. ¿Sabías que la diosa del vallenato nació en Cartagena, Bolívar, el 10 de junio de 1969? Número 4. ¿Sabías que Patricia Teherán especulaba de un posible romance entre su esposo Víctor Guillermo y una corista? Discutieron y estuvieron a punto de separarse dos días antes del accidente donde ambos fallecieron. Número 5. ¿Sabías que fue su amigo, manager y papá putativo, Tyron del Cristo? Céspedes fue quien la ayudó a salir del carro luego del fatídico accidente. Número 6. ¿Sabías que Omar Gélez escribió la canción Tarde lo conocí? Inspirado en una mujer de la que estaba enamorado, la cual era mayor que él y además estaba comprometida. Este le ofreció a varias agrupaciones vallenatas, pero ninguna le gustó cómo se escuchaba la canción y pensó que tal vez no era una buena canción. Pero un día y después de que Patricia le pidiera una canción, este se acordó de Tarde lo conocí. A Patricia de inmediato le gustó y quedó muy contenta. Luego grabó la canción incluyéndola en el álbum Aroma de Mujer junto a las diosas del vallenato. Este sería su tema más reconocido y el que la llevaría a la fama. Número 7. ¿Sabías que Patricia Terán fue y es considerada la voz femenina más importante del género vallenato? Número 8. ¿Sabías que tras su fallecimiento, el vallenato femenino prácticamente desapareció de las emisoras y no surgieron otras agrupaciones de mujeres que generaran impacto en el medio? Número 9. ¿Sabías que en el año 2017 el canal Caracol escogió al artista María Elisa Camargo para que diera vida a la fallecida cantante del vallenato en la telenovela Tarde lo conocí? Número 10. ¿Sabías que la voz de la cartagenera fue un hallazgo de la acordeonera santandereana Chela Ceballos? Ceballos. Ceballos venía a contracorriente, dedicándose a un ejercicio musical que parecía exclusivo de los hombres, pero descubrió a Terán una voz para su proyecto. Las musas del vallenato juntas grabaron tres álbumes, con Aroma de Mujer en 1990, Guerreras de Amor en 1991 y Explosivas y Sexys, las mismas que fueron poniendo a Terán en el camino del estrellato del vallenato. Interesante, ¿cierto? Y lo mejor es que hay muchos datos y curiosidades más sobre esta gran artista. Recuerda darle like y dejar tu comentario. Recuerde usted que usted lo vio ahora y usted se enteró aquí en Raíces Vallenatas por Global 80 desde la República Dominicana para el Mundo. Global 80, Claro TV desde la República Dominicana y en todos los sistemas de cables. En roco para Estados Unidos, Estados Unidos roco, el cable más grande norteamericano. Y ahí estamos nosotros también. Gracias por aceptar esta propuesta que hacemos desde la República Dominicana para el Mundo con un folclor tan precioso, tan sabroso y tan grande como es el vallenato. Ya es el momento de despedir. Qué triste la partida, ¿verdad, Coronel Paulino? Es triste la partida, Coronel, pero hay que irse. El Coronel está ahí disfrutándose todos los vallenatos. Mi hermano Jesús, que andaba por ahí con mi hermano Chiquito, andaban por ahí. Vinieron aquí a esta hora a ver. Ya al final casi llegaron. Casi al final de este programa hoy. Ah, porque hoy ellos también disfrutando la vida. Así que saludo ahí a Jesús y al Chiquito también, los muchachos. Brian es el instructor de ellos. Brian es el que le dice todo lo que hay que hacer. Así que gracias a ustedes, pero ante todo a Dios. Ante todo las gracias a Dios. Porque si no ponemos todo en manos de nuestro Señor Jesucristo, las cosas no se pueden realizar. Vamos a ponerlas en manos de Dios. Usted que se va a acotar ahora, usted que va a dormir. Dele las gracias a Dios porque nos permitió ver un día nuevo. Dele gracias al Señor. Y pregunte siempre, como yo digo, ¿qué yo he hecho por Dios? Porque Dios lo ha hecho todo por mí. Que Dios bendiga. Feliz resto de esta noche y de este espacio. Que este tema que voy a presentar a continuación es un tema que fue grabado también por Héctor Acosta, el torito. Es de Jorge Celedón. Feliz resto de la noche. ¿Cómo te olvido? Déjame robarte un beso que me llegaste. Como si yo fuera el santo cachrón. Mira mi cara de... La estrella que caía, que caía en tu mirada. Porque Dios ya me cumplió. Escuchó mi voz. Una broma. Fue de nadie más bella que tú. Habla otra con más poder. De las cosas que nos prometimos. Así me dijiste.